A los vulnerables despidos, a los vulnerables quites de subsidios, a los vulnerables disminución del poder adquisitivo del salario, a los poderosos y a los privilegiados concesiones, regalos de fútbol para todos, para el grupo Clarín, regalos de derogaciones de leyes y de medidas que reforzaban el empoderamiento popular a favor de los que no quieren ningún tipo de empoderamiento popular, a favor de los que quieren lo que ellos llaman la normalidad. Nosotros, el peronismo en su momento, el peronismo en los almores de los años 40, los luchadores de los años 60 y 70, y el kirchnerismo en los años posteriores al derrumbe más profundo de la historia argentina, somos la anormalidad, somos lo que hay que extirpar, somos lo que metemos y participamos de ideas confusas, extrañas, experimentos raros. ¿Qué es eso de la igualdad? ¿Qué es eso de la distribución de los recursos? ¿Qué es eso de la soberanía nacional? ¿Qué es eso de la dignidad patriótica? Eso es una ideología exótica, una ideología rara, anormal. Y la verdad, la verdad es que esto, disculpen la autorreferencialidad, pero yo en alguno de mis últimos escritos se he llamado al gobierno macrista proceso de normalización nacional. ¿Por qué? ¿Qué ha sido lo normal en este país? Lo normal en este país ha sido el desempleo reducido a lo mínimo que alcanzamos con el gobierno de Cristina Kirchner o los altos niveles de desempleo a los que llegó este país en los años 90 y con los que nos está amenazando el macrismo. Lo normal en este país es el desempleo masivo. Lo normal en este país es el saqueo del salario. Lo normal de este país es la máxima tasa de ganancia para los grupos concentrados de la economía. Lo normal de este país es seguir los designios de la principal potencia mundial. Es concebir al Fondo Monetario Internacional como un preceptor que nos viene a revisar la conducta periódicamente. Lo normal de este país es olvidarse de los que lucharon, humillar la memoria de los que lucharon y perseguir a los que luchan. Por eso está presa Milagro Sala. Por eso está presa Milagro Sala. Por eso... Por eso los compañeros del centro de documentación con los que tuve un poco por casualidad, pero seguramente por algún designio de esos que están en la naturaleza de las cosas, y uno no conoce quién lo ha pergeñado. Pero justo en el momento que yo llegaba a la terminal de ómnibus estaba la especie de conferencia de prensa que daban los compañeros que están ocupando el lugar, que están ocupando con dignidad, en paz, y con una solidaridad interna que nos tiene que leccionar a todos. Gracias. 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 Gracias.